Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Orrantia ve al Santos Laguna campeón previo al inicio de la liguilla. El futbolista mexicano Carlos Charal Orrantia del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX reconoció que ve a su equipo peleando por el campeonato tras lograr avanzar entre los cuatro mejores a la liguilla del presente torneo Apertura 2022. El defensor lateral del equipo de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes habló en entrevista para los diferentes medios de comunicación donde destacó que van en busca de ganar seis partidos. Considero que hicimos un torneo muy bueno, lo que nos permitió terminar la fase regular en tercer lugar de la tabla, pero eso ya está en el pasado, ahora estamos trabajando de cara a la liguilla. Sin importar el rival, tenemos que ganar seis partidos para ser campeones, lo cual es nuestro principal objetivo, fueron las palabras del defensa. Carlos Orrantia destacó el gran torneo que tuvo el Santos Laguna en la actual temporada, pero reconoció que eso ya queda atrás y ahora deben enfocarse en la liguilla, donde se encuentran a la espera de conocer a su rival para la ronda de estos cuartos de final. A nivel personal estoy muy contento con lo obtenido en este torneo, más no estoy conforme, al igual que el resto del grupo. Quiero salir campeón, no pienso en menos, puntualizó. Por último, salió a pedir el apoyo de su afición en esta liguilla. Decirle a la afición que nos acompañe en esta batalla de liguilla es muy gratificante el que afición y jugadores puedan formar una sinergia que saque adelante al equipo. Si estamos juntos en esto, podemos lograr grandes cosas. Por otro lado, Paiva menosprecia a la América y da a conocer a su favorito al título. El director técnico portugués Renato Paiva del conjunto del Club León dentro de la Liga MX menospreció la temporada que tuvo el Club América y dio a conocer a su equipo favorito para llevarse el campeonato en este torneo Apertura 2022. El estratega del equipo de los panzas verdes habló en entrevista para la cadena W Deportes, donde aseguró que de los cuatro equipos que avanzaron directo a la liguilla el Santos Laguna es él, que más lo convence y lo ve como campeón sobre las águilas del entrenador Fernando Ortiz. O sea, el merecer tiene sus cosas, pero en este torneo América merece ser campeón, por los resultados y cómo juega. Pero para mí de los cuatro primeros el mejor es Santos, puntualizó. Renato Paiva fue directo en su mensaje y reconoció que en cuestión de merecer el Club América debería ser el campeón por lo número, pero eso no garantiza siempre el campeonato y para su gusto el Santos de Eduardo Fentanes es el que mejor juega. Renato Paiva sentenció que Santos Laguna es el mejor equipo de la Liga MX en relación al costo de su plantilla, pues Eduardo Fentanes ha logrado conformar un cuadro competitivo y ganador. Para mí con una distinción veo campeón a Santos Laguna porque en relación calidad, plantilla y rendimiento, es el mejor equipo del fútbol mexicano, de los otros. Es la peor plantilla o con menos nombres y es fantástico, expresó en entrevista.